Así suena un Stradivarius, fabricado por el luthier más famoso de la historia, el italiano Antonio Stradivari, de Cremona. Este ejemplar, conocido como el Amés, tiene casi 300 años y volvió a la luz pública tras décadas en la oscuridad. Su propietario, Roman Tottenberg, tocó con este instrumento en 1980 por última vez. Tras un concierto en Boston, el violín desapareció. No hubo rastro del Amés ni del ladrón durante 35 años. Tottenberg murió sin haberlo recuperado. En 2015, una mujer se lo entregó a la policía. Dijo que pertenecía a su fallecido ex marido. No estaba en buenas condiciones. El presunto ladrón incluso había tratado de repararlo. El violín estaba muy descuidado. El tipo incluso había intentado encolarlo él mismo. El instrumento tenía restos de pegamento barato. Ahora lo han restaurado de forma profesional. Y volvió a las manos de la familia Tottenberg, que se lo cedió a su protegida Mira Wang para que pueda tocar con él. Ella lo llama la Bella Durmiente. Se puede ver que su estado es casi perfecto. Parece un violín nuevo, aunque en realidad tiene más de 300 años. El retorno del instrumento está previsto para el próximo lunes en un concierto privado en Nueva York. La Bella Durmiente 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 Gracias por ver el video.